punto cinco. Bien, señores, continuamos con los comentarios y antes de dar paso a Olimatos, a propósito de lo que decía en mi comentario, hay una denuncia de Alianza País que dice exactamente lo que había dicho sobre la inexistencia de la Oficina de Coordinación Logística Electoral en el exterior. Está diciendo Alianza País que la inexistencia de hecho de la Oficina de Registro de Electores en el exterior, en la circunstición número uno, es otro recurso más al que se ha recurrido para boicotear las elecciones del próximo 5 de julio, denunció el delegado electoral de Alianza País, Rolando Bautista. Es decir, yo decía que no habrá elecciones en el exterior, no solo por la pandemia, sino porque nosotros no tendríamos tiempo ahora mismo sin la pandemia. Eliminamos la pandemia. Si eliminamos la pandemia, no hay tiempo para montar las oficinas que han de elegir, han de organizar la Junta. Esa oficina que no está habilitada todavía, tiene que conseguir 3.450 funcionarios de mesas. Además de toda la logística para poder hacer eso y no está montada. Entonces también, repito, hay una grave responsabilidad ahí que no se manejó con tiempo porque las elecciones iban a ser ayer. Las elecciones eran el 17 de mayo. ¿Y cómo si las elecciones iban a ser ayer, aun sin la pandemia? Resulta que ese ese voto no estaba montado en el exterior. ¿Por qué razón? ¿Quién es responsable de eso? Se va a quedar el PLD con esa responsabilidad ajena. Olimatos, adelante. Buenos días al pueblo dominicano. Buenos días a nuestros compatriotas que están fuera del país y que son y han sido la columna vertebral del crecimiento de nuestra economía. han sido la fuerza fundamental en el avance material y también cultural del pueblo dominicano. Mucha gente ha tenido que salir de este país. El exterior es el principal empleador de los dominicanos y el que lo dude, que pase por una de las agencias premezadoras con todo y crisis. con todo y la crisis que afecta a los países donde residen la mayoría de nuestros compatriotas, tanto de Europa como Norteamérica, que ha sido la segunda patria y es la segunda patria de una gran parte de nuestros compatriotas. Es decir, prácticamente una proporción importantísima de ciudadanos dominicanos recibe en los Estados Unidos de América, muchos de los cuales son ciudadanos norteamericanos y otros que han nacido allá y que optan también por la ciudadanía dominicana. Julio, creo que con respecto a nuestro querido amigo Adriano Espaillat, tú viste un poquito de sesgo en el análisis que hiciste, porque con respecto al tema del turismo, Adriano se presentó, vino, tú lo planteaste. Yo no tuve sesgo, lo planteé completo. Él vino porque inicialmente dio unas declaraciones que cayeron muy mal en el país. Entonces él vino por esas declaraciones, él vino y duró un mes y duró un tiempo aquí sin las cosas. Es decir, él vino variando una declaración. Y convocó parte de su... Pero vino después de haber dado esas declaraciones. De acuerdo. Ahora, yo reconocí que él vino y que tuvo pernotando, pero dije... Oye, si lo de Adriano, de la sentencia está mal, lo de Danilo está peor. Danilo Medina. Que no solo eso, sino que creó el mayor desorden, el mayor desorden con un plan de regularización que no llegó a ninguna parte. Y hizo cargar a los pobres dominicanos, a los pobres dominicanos, con los costos de la regularización de extranjeros, lo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Entonces, aquí hay mucha gente que tiene desinformación. ¿Por qué? Porque gente buena ha sido arrastrada a un discurso sensacionalista, sin estudiar los factores, sin estudiar minuciosamente quiénes son los más perjudicados en ese desorden. En ese desorden. Porque con el orden, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, este es el gobierno que más se ha desentendido de sus obligaciones. Lo ha hecho en todos los sentidos. Incluyendo esta pandemia. Y voy a abordarlo. Yo digo lo de la sentencia. ¿Quién fue el que eliminó la sentencia? ¿Quién la eliminó por decreto y por una ley al vapor? ¿Fue Danilo Medina y su gobierno? Danilo Medina y su gobierno fue que la eliminaron, sin mirar los factores de poder. ¿Y quiénes iban a ser los más perjudicados? Vaya la fila del agua. Los barrios de Santo Domingo. Hay una portada que le va a presentar Joan, de producción y gracias a él, donde nosotros vemos las filas de los ciudadanos del Gran Santo Domingo, llenando garrafones de agua para su funcionamiento diario. Es agua de la calle. ¿Por qué? Porque, como he dicho varias veces, el agua llega aquí unos dos veces a la semana, en diferentes sitios. Y eso es normal. Nos llaman al programa cuando tiene dos semanas que no llega. Nosotros, los que vivimos aquí en la parte central de esta clase media, entendemos que no, que la ducha siempre, la de todo el mundo tiene agua. Y por eso había mucha gente hablando de que cierren el país. No, no, cierren esto completo. Aquí hay que cerrarlo completo. Porque gente que no tiene sentido de proporción y no conoce la realidad del pueblo dominicano. Si el presidente Medina no hubiera hablado ayer, después de todas las presiones, yo cada vez que me sentaba aquí planteaba que había que tender los horarios, los horarios, y decía de cinco de la mañana a siete o siete y media de la noche. ¿Por qué lo decía? Señores, lo decía porque simplemente es verdad que un camión de pollo no lo paran cuando sale de Licea y al medio para acá. Pero la gente que va a conducir ese camión y que lo va a descargar y descargar, esa gente sale de su casa y lo apresan en el camino porque está saliendo fuera de horario. O cuando deja el camión y se va para su casa también, como vimos un caballo siendo perseguido por una motocicleta con policía. Entonces, hoy, en el día de hoy, el presidente sabía lo que había. ¿Y qué era lo que había para el día de hoy? ¿Qué era lo que había? Cientos de miles de pequeños y medianos comerciantes y gente que tiene actividad productiva se iba a vestir de negro, iba a salir a la calle con un letrero diciendo por qué los grandes pueden y nosotros no. Porque las grandes tiendas, muchas de las cuales ya también están manejando los subsidios del Estado, los subsidios del Estado, los subsidios que vamos a pagar con dos o tres generaciones porque el gobierno ha aprovechado esto para endeudarse y para otorgar contratos muy alegres y muy cuestionables. Y muy cuestionables. Esos comerciantes están diciendo, pero sí, una tienda de esas grandes que muy buen trabajo hacen, vende ropa, vende comida cocida, vende comida cruda. ¿Por qué si yo lo que vendo comida cruda yo no puedo abrir mi negocio? Nada más se contagian aquí con los pobres. Yo he planteado muchas veces que más horario de servicio en los supermercados, en los negocios, en las diferentes tiendas, en los colmados, en los almacenes, es menos contacto entre las personas. Porque ayer yo estuve en una fila que tuve que ir a comprar algo que necesitaba en una de las tiendas de los supermercados de aquí. Y usted qué ve, la gente realmente presionada por el horario porque la gente que tomó esa decisión es gente que está muy cómoda. Entonces esa gente, no vamos todos en el mismo barco. Hay unos que van en un barco con mayor confort y otros que vamos en una yolita. Y otros que vamos en una yolita. Entonces los comerciantes que tienen que pagar local, que pagar energía eléctrica, que me pongo de acuerdo con Julio y la tarifa le sigue llegando como si el negocio estuviera funcionando, que tienen deudas con suplidores, a eso no se le dejaba tener ninguna actividad. Enfrentamos una guerra, una pandemia, con un enemigo desconocido que sabemos, todo el que tiene cierto razonamiento y sentido común, sabe que los virus no se van. La República Dominicana no tiene los medios para investigar y para dar con una solución de vacuna. Sí tenemos muy buenos médicos que pueden realmente gestionar el problema y lo están haciendo con mucha eficiencia. Un saludo para todos los infectólogos de este país que lo han hecho muy bien y para el personal médico, para las enfermeras, para los camilleros, para toda esa gente que a mano pelada, exponiéndose porque el gobierno le interesó más la campaña de su candidato que ponerle los kits de protección personal a ellos. A esa gente, a esa gente, le quiero mandar un abrazo de solidaridad y a esos son los que lo han hecho bien porque el gobierno lo único que hace es desentenderse. En principio, cuando nosotros reclamábamos kits de prueba, nosotros éramos unos conspiradores, éramos unos conspiradores. Si vemos, por ejemplo, la gestión de Panamá, que es con la que debemos comparar la de la República Dominicana por las características de la economía, de la población y del clima, lo vemos cuál es la gestión de ellos y cuál es la gestión de nosotros. Tienen la mitad de los muertos, no tuvieron que endeudarse como lo endeudamos nosotros, ni dañaron su economía como la dañamos nosotros. A mí me gustaría ver en noviembre, cuando hayan elecciones en Estados Unidos, qué van a decir la gente que pidieron que se cierre porque Nueva Ayer se cerró y tiene más muertos que todos los otros estados, con todo y haberse cerrado. Cuando usted mire, por ejemplo, y ayer uno de los diarios importantes de España publicó que Suecia era la mejor gestión de la crisis y explicaba por qué, un trabajo muy importante de un epidemiólogo, no sueco, no, sino alemán. Él decía, señores, pero vamos a comparar a Suecia con los resultados de Bélgica y de España y vamos a compararlo. Entonces, no busquemos los peores ejemplos para compararnos, sino vamos a buscar. Está bloqueado, Julio, tu micrófono. Bueno, entonces, lo que le quiero decir a ustedes es, amigos y amigas, que las declaraciones del presidente traen un poco de tranquilidad, sobre todo a los sectores comerciales, el sector productivo. La gente tiene que mantener, como lo habíamos planteado, el distanciamiento, tiene que evitar el contagio de este virus, independientemente de que cada vez es menos mortal. Ayer, por ejemplo, a mi salida, me encontré con un amigo y me dice, mira, él tenía coronavirus. Y mira, ya se te quitó. Sí, ya se me quitó. La persona nos dijo dónde estaba. Como le dije que estuve en el supermercado. Estuve en Santiago conversando con comerciantes y empresarios de la zona. Gente realmente muy preocupada porque dice, aquí tenemos un Estado que está gastando por encima de sus capacidades ya despalotó los chelitos del riesgo laboral y ahora va cogiendo de nuevo los fondos de pensiones para hacer esos repartos. No se le pueden prestar a los dueños ni se le pueden ceder a los dueños, pero el gobierno lo puede coger para impactar negativamente en el valor de la moneda y depreciarle lo poco que le queda a ellos, a los que tienen los ahorros, entre comillas. Entonces, para que el juego sea limpio y esto es un llamado que quiero hacer, para que el juego sea limpio, a mí me gustaría ver en este trayecto primero un presidente que le explique al país el origen, de dónde vienen los recursos que él va a entregar, que anunció. que los informes que fueron pasados al Congreso Nacional se hagan públicos. ¿Cuáles son los informes? ¿Qué usted hizo con los 150 millones que le hacen? Esos informes son públicos. Si tú lo quieres ver, lo ve y lo analiza. No, debemos verlo todos los contribuyentes porque somos los que vamos a pagar esos cuadros. Pero si te interesa verlo y ver cualquier cosa que quiera destacar, son públicos. Nada más tienes que buscarlo. Están ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que son informes generales, como dijo... Bueno, pero tú no lo has visto. Tú lo tienes que ver en detalle, tú lo ves en detalle y entonces te va a cuenta si es un general o no. el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados nos dijo aquí, son informes generales con pocos detalles que no explican el uso de los recursos y que lo maneja una comisión que sirve al partido oficialista. Es decir, ahí no hay equilibrio. Bien, bien. Hemos visto desde el principio lo que yo planteé aquí. Mientras no había un avión para buscar a los muchachos de UBAN cuando solo eran 12 y era el 10 de enero y tuvimos que esperar que Ucrania no hiciera el favor, desde que aparecieron los préstamos los aviones comenzaron a volar. Observen eso. Lo otro es cómo la campaña de reparto del oficialismo. Bueno, concluyendo, cómo la campaña de reparto del Estado se está haciendo en favor de los candidatos oficialistas. Lo que es un abuso es un abuso porque y eso quiero decirle que me lo comunicaron legisladores en Valverde. Esos repartos, cómo lo están haciendo lo del plan social. Usted no sabe cuándo eso viene del plan social, qué dinero de los contribuyentes que pagamos o cuándo viene de la candidatura oficial. Es un asunto que se confunde, pero este país está harto de ver un gobierno que lo único que hace y que sabe hacer es campaña. Si para algo hay que buscarlo y contratarlo para hacer, en efecto propagandístico son geniales. Hablan de todo y saben muy poco de cómo solucionar algún problema de esta sociedad. Por eso, señores, tanto atraco a negocio los pocos negocios que están abiertos los colmados ahora mismo están al salto de la pulga con la cantidad de atraco y de asalto que se le han producido y no hay dónde ir porque todo está cerrado. Eury Cabral. A veces como si estuviéramos huyendo. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor.